Muy buenos días, son en este momento 8 y 59 minutos, de manera tal de que hemos ganado alguito de tiempo, una cosa mínima, pero algo hemos ganado. Esta es, en este instante, cuando todavía no son las 9 en punto, usted está sintonizando en conexión, por éxito 107, ya son las 9 en punto, ¿ven? Se ganó milésimas de segundo, pero algo se gana siempre. 9 en punto de la mañana de este jueves 16 de mayo del año 2024. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión, por éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación es gratuita, ¿eh? Así que la puede descargar ya de inmediato. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí estamos. Muy buenos días y aquí es donde recibo el saludo del señor Hugo Boscan. Juan Boscan, desde Jatiba, en Valencia, España. Guillermo Useche, en Puerto Ordaz. Douglas Isturiz, un caluroso abrazo desde El Salvador. Carlos Cuevas, en Westchester. Pensilvania, Henry Moreno, en Atlanta. Xavier Miguez, en Barcelona. España, José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo. Carlos Arteaga, en Nirgua, Estado de Yaracuy. Ani y Galvis, Ani y Mimón, en Bogotá. María Morales, en Maracaibo, donde la lluvia alborotó el calor. Cuando no es una cosa, es la otra. Saeda Bon, en Orlando. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Luis Hurtado, desde Leisure City, aquí en Florida. Yo no sabía que había una ciudad llamada Leisure City, algo así como la ciudad del placer. Muy bien. Dan Bento nos saluda desde Winter Garden, también aquí en Florida. Elías Acevedo, en Ciudad Bolívar. Yamil Pumar. José Agudero, en Cajaseca, Estado Zulia. Magali Hernández, en Dublín. Jesús Aguiar, en Arequipa, Perú. Guillermo Lozada, en Johns Creek, Georgia. Antonio Rodríguez, el Mike Malón, manejando su camión, está hoy en Chicago. Edgar Brau, en Madrid. Julián Gregorio Pérez, en Santiago de Chile. Tania Quiñones, en Maracay. Carlos Nieto, en Bogotá. Rafael Lira, en Loveland, en Colorado. Esta es otra ciudad que tiene un nombre interesante. Loveland, la tierra del amor. Anderson Contreras, en Boyton Beach. Nuestra querida Chere Ramos Graterol, en Caracas. Joan Manuel Colina Rincón, en Joliet, Illinois. Un zuliano con frío. Bueno, hay de todo. Gracias, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola, para Éxito 107.1 FM, en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Y hoy es viernes, viernes. No, hoy es jueves. Ah, bueno. Por favor. Yo quería que fuera viernes. Nos dimos de cuenta como cantaría. Totalmente. Entonces hoy es cuernes. Como cantaría Oscar de León. Qué horror. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz jueves. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días. Feliz jueves para todos. Jesús Carreño, en la edición y montaje. Carlos Prato, en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Simón Stock, San Ubaldo y San Fidolo de Troyes. Felicitaciones pues a los que tengan su santo en el día de hoy. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos a la luna creciente en Virgo. La luna de Virgo es la luna para ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es la luna para limpiar, limpiar a fondo. Sirve limpiar desde la gaveta, el cajón, como le dicen en México, hasta el clóset, la casa, la oficina. Pero también sirve para que usted se limpie. No quiero hablar de ramalazos, pero si a usted le parece que eso es prudente, no se quede atrás. Pero es la luna para limpiarse, desintoxicarse. Es una excelente luna para ir al médico, para ir al odontólogo también. Es la luna pues de la limpieza. Luna creciente en Virgo, sol en Tauro, este jueves 16 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia y la Paz. La Paz es el principal objetivo de Naciones Unidas que después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar para librar a las generaciones venideras del horror de la guerra. Para ello, la cooperación internacional para resolver problemas de toda índole es clave en el éxito de este objetivo. Pero evidentemente, siempre estamos lejos de una verdadera paz. Es también el Día Internacional de la Luz. Surge esto como una idea tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, que tuvo lugar en el 2015. Mantener, impulsar y estimular las relaciones se propone el Día Internacional de la Luz. Y se entiende luz como esto, como luz eléctrica, como iluminación. Es también el Día Mundial del Heavy Metal. Este día lo implantaron los seguidores, evidentemente, del Heavy Metal en honor a Ronnie James Deal. Es el Día Internacional del Celiaco. Esta condición afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, cuya prevalencia se ha multiplicado en los últimos 25 años. Se pretende sensibilizar y concienciar a la población acerca de la celiaquía y sus síntomas, haciendo énfasis en la importancia de la detección precoz y el tratamiento oportuno de esta enfermedad. Hoy por hoy, pues ya es más fácil conseguir alimentos libres de gluten y demás. Día Mundial del Angioedema Hereditario. Se trata de un trastorno genético raro que afecta aproximadamente 1 de cada 50.000 personas. Se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón debajo de la piel, en las capas más profundas y en las membranas mucosas. Esta hinchazón puede afectar diferentes partes del cuerpo, como el rostro, las extremidades, el tracto intestinal y las vías respiratorias. Y en Venezuela es el Día del Compositor Venezolano. El 16 de mayo de 1955 se fundó SacBEN, la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Y desde ese día, pues entonces, es el Día del Compositor Venezolano. Y eso es una iniciativa de Luis Alfonso Larraín, el mago de la música bailable, como le llamaban. Y en honor a Luis Alfonso, está sonando allá al fondo su orquesta con Por Comer la Zapo Ara. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con Teresli Malavé, abogada, directora de la ONG Justicia y Proceso en Venezuela. Los presos políticos Roberto Bracho Coy, Ramón Ali Peñalver, John Hader Betancourt, O'Neillber Paredes y Rafael Villafranca han sido sentenciados a 30 años de edad cada uno acusados por la Operación Libertad. Vamos a ocuparnos de ello con Teresli. Luego iremos a Bogotá para hablar con el analista Juan Falconer. Con él conversaremos de qué le está ocurriendo a Gustavo Petro. Hace unos días dijo que el Estado le había fallado a la guerrilla y él es el que está mandando en el Palacio de Nariño, desde donde dijo eso. Luego ha reclamado que a la fiscalía, por una grabación que él dice es ilícita, de una reunión de su campaña presidencial del 2022. Pareciera que está criticando, pareciera alguien de la oposición hablando, y él es el gobierno. De Bogotá iremos a Caracas para conversar con el periodista Alonso Moleiro. Jorge Rodríguez ha pedido retirar, quitarle la invitación a la Unión Europea para que no envíe observadores a las elecciones de julio. ¿Qué hay detrás de esto? Después de Caracas iremos a Santo Domingo para conversar con el periodista José Rafael Mata, director del diario El País, en El País Dominicano, y ello porque el próximo domingo tenemos elecciones presidenciales. Después iremos a Caracas para conversar con Alejandra Stolk. Alejandra es ingeniero de sistemas, es experta en todos los temas de la tecnología y la comunicación, y con ella vamos a hablar de la... ¿Cómo lo llamaría? Del nuevo elemento de Google, Gemini, Gemini, que es su poderoso modelo de búsqueda de inteligencia artificial, gracias a inteligencia artificial. Es algo impresionante. Y con Alejandra, ella nos contará, pues, de qué se trata y cómo manejarlo. Y vamos a cerrar hoy con Juan Andrés Rabel. Juan Andrés, el fundador y director del SIGUIDO Bipolar, es el director del documental A Dangerous Assignment, una tarea peligrosa, el polémico extraordinario documental sobre Roberto Dennis, Armando Info, y la investigación sobre Alex Saab. Él, Juan Andrés, es el director del documental y queremos conversar con él cómo se hizo, cuál ha sido el alcance ahora que ya están en la calle. El foro del día de hoy es muy interesante. Floralicia descubrió que si uno está sentado ocho horas al día... Ah, perdón, lo descubrió Mariel. Mariel Sofía descubrió... Bueno, descubrió este texto. Ella no fue la que descubrió el hecho en sí. Pero descubrió este texto donde se nos informa que si usted está sentado ocho horas al día, eso termina afectando las conexiones de su cerebro. Entonces, ¿qué otros hechos, elementos, rutinas de nuestra vida diaria hacemos y no nos damos cuenta de que estamos perjudicando nuestro cerebro y las complicaciones, las implicaciones que eso puede tener para nuestra vida presente, nuestra vida futura? Ese es nuestro tema, nuestro foro en el día de hoy. Vamos a conversar con el médico psiquiatra Nelson León en Caracas y con la psicóloga clínica Giraldín Sharaf en la ciudad de Bogotá. Bien, ese es el programa que te hemos preparado para hoy, jueves 16 de mayo. El 16 de mayo de 1703 falleció Charles Perrault. Perrault fue el escritor, el autor francés de Pulgarcito, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja, El Gato con Botas, en fin. Ese mismo día, cuando muere Perrault, comienza la construcción de San Petersburgo en Rusia. El 16 de mayo de 1770 se casan María Antonieta, que tenía apenas 14 años, con Luis Augusto, que tenía apenas 15. Luis Augusto sería el rey Luis XVI, decapitado en la guillotina, como lo fue también María Antonieta. El 16 de mayo de 1906 nació Arturo Uslar Pietri, abogado, fue ministro de educación, escritor, novelista, un eminente intelectual venezolano, falleció en el año 2001, a los 94 años. Recuerdo que le logré entrevistar cuando tenía 92 años, estábamos en los primeros momentos del chavismo y esto, hablaba con mucho sarcasmo Uslar Pietri de lo que acontecía y recuerdo que me dijo esta hazaña biológica que ya voy siendo, cuando tenía 92. El 16 de mayo de 1917 nació uno de los grandes escritores de la América Latina, Juan Rulfo. Rulfo tuvo el mérito extraordinario de haber pasado la historia de la literatura en el idioma castellano con apenas dos libros, El Llano en Llamas y sobre todo Pedro Páramo falleció en 1986 a los 68 años. El 16 de mayo de 1920 el Papa Benedicto XVI canonizó a Juana de Arco como Santa, Santa Juana de Arco. El 16 de... Perdón, no fue Benedicto XVI, acabo de cometer un error imperdonable. Eso fue en 1920 y fue el Papa Benedicto XV. Recuerdo mi mamá dijo cuando nombran a Benedicto XVI dice ahora como que sí me voy a morir porque yo nací con un Papa que se llamaba Benedicto XV y ahora llegó Benedicto XVI. Ya Benedicto XVI no es Papa y mi mamá sigue aquí con nosotros, afortunadamente. El 16 de mayo de 1929 se entregó, se hizo la primera entrega de los premios Oscars. Ganó la película Wins con Emil Janins y Janet Gaynor. Hoy está cumpliendo 71 años Pierce Brosnan quien en algún momento hizo varias de las películas de James Bond. Aquí Floralicia me va a llamar la atención. Hoy está cumpliendo años Caridad Canelón. No digo cuánto. Unos pocos menos está cumpliendo hoy Janelle Rodríguez. Unos menos está cumpliendo Gabriela Sabatini. Y muchos menos está cumpliendo Megan Fox. Muy bien. Hoy está cumpliendo 80 años este caballero. Nació en Colón en 1944 el gran Billy Cophan uno de los grandes bateristas del periodo de la fusión. Fue baterista de Miles Davis estuvo con Mahavishnu con John McLaughlin también estuvo con Fanny All Stars con Ray Barreto y por supuesto con su propia banda. El 16 de mayo de 1958 en Puerto Rico nació este joven Lalo Rodríguez quien falleció a los 64 años en el 2022 Lalo hizo carrera y tuvo mucho éxito en la llamada salsa erótica pero él debutó y este es su primer disco con Eddie Palmieri. 16 de mayo de 1964 por dos semanas consecutivas Mary Wells está en la posición número uno en los Estados Unidos con My Guy. El editorial con César Miguel Rondón. Se han puesto de acuerdo por fin los comandos de campaña de Joe Biden y Donald Trump para celebrar dos debates de campaña. El primero será el 27 de junio se presentará en CNN y el segundo se presentará por ABC el 10 de septiembre. El rápido acuerdo sobre el calendario de reunión se produjo tras el anuncio del señor Biden de que no participará en los debates presidenciales de otoño patrocinados por la comisión no partidista que los ha organizado durante más de tres décadas. En cambio la campaña de Biden propuso que los medios de comunicación organizaran directamente los debates con los candidatos demócratas y republicanos. Trump en Truth Social dijo que él estaba listo y dispuesto a debatir con Biden. Nos queda el recuerdo del enfrentamiento que tuvieron los debates que tuvieron en la campaña electoral anterior donde terminó siendo electo Biden sobre Trump y no fueron precisamente debates gratos no fueron precisamente debates donde valga la redundancia se debatieron ideas y propuestas fue una suerte de de andanada de reclamos insultos y pasado el tiempo en el estado en que se está viendo el caldo que se está viendo en este momento de la del panorama político quizá estos debates sean mucho peores pero es un una maravilla que puedan debatir que los podamos ver frente a frente porque es la mejor manera de comprobar cuál es el que debería el que hace más méritos según su criterio como votante para que pueda llegar a la Casa Blanca mientras Robert Kennedy Jr el hijo de Robert Fitzgerald Kennedy dijo que en realidad no hay mayor diferencia entre Biden y Trump que están en connivencia y se han puesto de acuerdo para sacarlo a él de la contienda tiene méritos el señor Kennedy Jr para estar allí en un debate como estos siempre se ha apostado que el tercero en discordia podría marcar la diferencia históricamente siempre se ha dicho eso antes de las elecciones y después se ha comprobado indefectiblemente que el tercero en discordia nunca figuró realmente veremos pues los debates y ojalá no cambien de parecer de aquí a allá por lo pronto 27 de junio es la fecha prevista 9 y 20 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 16 de mayo esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami se lo canta ella a él cuando él empieza a suplicarle ella le dice yo sé que tú siempre mientes pero bueno estoy aquí porque pago mi maldad de ayer ahí lo estamos escuchando miénteme un legendario bolero cubano en la voz de Ola Guillot pero en el teatro lo canta Lena Burque quien es ella y él es Rafael Pollo Brito en la reposición a petición de En la vida hay amores del 6 al 23 de junio en el Colony Theater en Lincoln Road en Miami Beach del 6 al 23 de junio entradas a la venta en las taquillas del Colony Theater y por Miami New Drama punto org en la vida hay amores con Lena Burque y Pollo Brito del 6 al 23 de junio y a las 9 y 25 minutos vamos con las noticias más importantes de este jueves 16 de mayo el presidente chino Xi Jinping aseguró hoy jueves que su relación con Rusia es propicia a la paz mundial y abogó por reforzar su cooperación al recibir en Pekín a su viejo amigo Vladimir Putin es el primer viaje al extranjero de Putin desde su reelección en marzo y su segundo en medio año a China un sostén económico vital para Rusia después de las sanciones impuestas por Occidente por su ofensiva en Ucrania Xi Jinping aseguró que la relación entre Pekín y Moscú no es sólo de interés fundamental para los dos países y los dos pueblos sino que igualmente es propicia para la paz la relación actual entre China y Rusia se ha ganado con esfuerzo y las dos partes deben apreciarla y cultivarla cita textual por su lado Putin aseguró que las relaciones entre ambos países no son oportunistas ni dirigidas contra nadie nuestra cooperación en asuntos internacionales es uno de los factores de estabilidad en la escena internacional cita textual el primer ministro populista de Eslovaquia Robert Fico recibió múltiples disparos resultó gravemente herido después de un evento político en un intento de asesinato que conmocionó al pequeño país de Eslovaquia y repercutió en toda Europa se informó que el líder prorruso de 59 años estaba luchando por su vida después de haber sido golpeado en el estómago al menos cuatro disparos fueron realizados frente a un centro cultural en la capital perdón en la ciudad de Hanlova a 140 kilómetros de la capital en Bratislava donde Fico se reunía con sus seguidores según informó el gobierno Caracas el último de los glaciares de Venezuela ha desaparecido dicen los científicos a pesar de un esfuerzo inusual del gobierno para salvarlo la desaparición del glaciar de la corona degradada a campo de hielo después de reducirse en más de 1,100 acres de más de 1,100 acres a menos de 5 convierte a Venezuela en la única en la cordillera de los Andes sin glaciar pero es poco probable que sea la última los científicos que durante mucho tiempo predijeron el fin del glaciar de la corona dicen que el aumento de las temperaturas dejará a todos los Andes del norte que serpentean a través de Venezuela Colombia y Ecuador libres de glaciares para el 2050 la corte de Guatemala ordena la liberación del periodista José Rubén Zamora de 67 años fundador del matutino El Periódico quien fuera condenado en junio pasado a seis años de prisión pero esa condena y sentencia fueron anuladas por otro tribunal y se ordenó un nuevo juicio el proceso en su contra fue señalado de estar plagado de irregularidades Rusia efectuó su mayor conquista de territorio ucraniano en año y medio al apoderarse en una semana de 278 kilómetros cuadrados del este del país según un análisis realizado en el día de hoy con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra entre el 9 y el 15 de mayo el ejército ruso conquistó 257 kilómetros cuadrados en la región de Kharkov en el noreste de Ucrania epicentro de la ofensiva rusa donde Moscú afirma haber tomado varias localidades los otros 21 kilómetros cuadrados de los que se adueñaron las fuerzas rusas abarcan varios puntos de la línea del frente incluido el pueblo de Robotine en el sur del país se trata de una de las pocas localidades que el ejército de Kiev había logrado recuperar en agosto en el marco de su contraofensiva en el verano boreal del 2023 el director de la compañía petroler estatal de Brasil Petrobras fue despedido tras las tensiones con la administración del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y ha intentado ejercer una mayor influencia sobre la empresa las acciones de Petrobras el mayor productor de petróleo de América Latina cayeron 6% después de que se anunció el despido desde que regresó a la presidencia el año pasado Lula ha presionado a la compañía para que invierta más en energía renovable y al mismo tiempo ha tomado medidas para permitir la extracción de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas algunos temen que la presión errática sobre la compañía pueda presagiar el regreso de la mala gestión y la corrupción en Petrobras que definieron las administraciones de izquierda anteriores el ministro de defensa israelí Joab Galant lanzó un sorprendente desafío público al primer ministro Benjamín Netanyahu exigiéndole que descarte que Israel gobierne Gaza y presente una estrategia para lo que sucederá después de la guerra el día después de Hamas sólo se logrará cuando las entidades palestinas tomen el control de Gaza acompañadas de actores internacionales estableciendo una alternativa de gobierno al gobierno de Hamas dijo Galant eso creará problemas para Netanyahu cuyo gobierno depende de socios de extrema derecha que quieren que Israel tome el control total y absoluto de Gaza y que pueden provocar nuevas elecciones si desertan de su coalición un funcionario estadounidense informó a Axios que la administración Biden comparte las preocupaciones de Galant de que Israel no haya desarrollado ningún plan para controlar y gobernar el territorio que las FDI el ejército israelí va despejando el grupo chií libanés Hezbollah anunció hoy jueves que ha lanzado más de 60 proyectiles contra varios objetivos militares en el norte de Israel en respuesta a una serie de bombardeos israelíes perpetrados anoche contra el valle de la Beca una importante bastión de la formación en el este del Líbano la acción es una respuesta a los bombardeos perpetrados anoche por la aviación israelí contra el valle de la Beca una región alejada de la frontera común donde se suele concentrar el fuego cruzado entre las partes ayer miércoles Hezbollah también atacó con varios aviones no tripulados una base israelí ubicada en el área de Iyanilla a más de 30 kilómetros de la frontera con el Líbano y uno de los puntos más alejados atacados hasta ahora en el estado judío yendo al béisbol de grandes ligas William Contreras y Jackson Churio comandaron la paliza de ayer de los cerveceros de Milwaukee a los piratas de Pittsburgh que triunfaron 10 carreras por dos después de una primera anotación de los visitantes Contreras desató una explosiva tercera entrada en la que Milwaukee sumó 5 carreras el pelotero de Puerto Cabello conectó un honrón al jardín derecho ante su compatriota Martín Pérez que impulsó también las carreras del joven Churio y de Sal Freelich otro cuadrangular del dominicano Gary Sánchez completó el espectacular tercer inning de los locales en el American Family Field en el sexto inning fue Churio una de las grandes promesas de las mayores quien comenzó golpeando un vuelo a cerca de 134 metros que dio paso a un triple al jardín derecho de Contreras para que los cerveceros llegaran definitivamente a las 10 carreras con las que vencieron y a las 9 y 33 minutos de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy la ONG encuentro y perdón señaló que los presos políticos Roberto Bracho Coy Ramón Alí Peñalver John Hader Betancur O'Neill Berparedes y Rafael Villafranca fueron sentenciados a 30 años de prisión la juez sentencia pena máxima a varios de los acusados por la llamada operación libertad aquí en Miami está la abogada Teresli Malavé ella es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela Teresli muy buenos días muchísimas gracias por atendernos en esta mañana buenos días César Miguel para mí un gusto a ver vamos a informar a nuestros oyentes ¿quiénes son estos venezolanos presos políticos que han sido condenados a la pena máxima en Venezuela que es 30 años ¿quiénes son ellos? ellos son algunos militares otros civiles que estuvieron detenidos junto con 18 detenidos más y 4 personas que estaban en libertad que eran los que trabajaban con el diputado Edgar Zambrano en aquella oportunidad ¿en qué detuvieron al diputado Edgar Zambrano? ¿en cuál oportunidad por favor? hace alrededor de 3 años atrás no recuerdo con precisión el día el diputado Edgar Zambrano fue detenido eso fue divulgado en los medios de comunicación porque se negó a bajarse de la camioneta se llevaron su camioneta con esas 4 personas que estaban allí el conductor dos personas más que ellos él le iba a dar la cola y él y bueno los que resultaron sometidos a él posteriormente le dieron la libertad los que resultaron sometidos a proceso fueron estas 4 personas ciertamente en libertad pero junto con ellos fueron juzgados por los hechos del 30 de abril que se llama también Operación Libertad 18 personas más las condenas oscilan entre 30 24 22 años y a estas personas que estaban libres dos años y nueve meses el asunto aquí es que fueron condenados de manera introspectiva este este caso se produce después que Leopoldo López salen en el puente y de manera los periodistas divulgaron la noticia tomaron fotografías que publicaron luego en las redes sociales de los medios de comunicación se hizo un operativo el gobierno hizo un operativo y fueron deteniendo personas que habían visto en el puente por ejemplo el caso de John Hader lo que pasa es que los casos de cada uno son absolutamente distintos nunca se esperó esta condena porque cada uno está vinculado a ese caso por razones diferentes por ejemplo John Hader Betancourt de doble nacionalidad venezolano colombiano un periodista tomó una foto en el momento en que Leopoldo López empezó a darle la mano a todo el mundo casualmente también toma la foto en el momento en que le da la mano a él ni siquiera las miradas de Leopoldo con John Hader estaban cruzadas era como una deferencia bueno está condenada a 30 años ¿y John Hader qué hacía allí Teresli? fue a ver qué pasó eso es típico en el venezolano o sea había un gentío allí acumulado en el puente él iba pasando él trabajaba vendiendo ropa en el mercado de cementerio en un puesto del mercado de cementerio tiene dos niños con parálisis perdón cerebral o sea su situación es muy difícil absolutamente difícil y John Hader se paró iba de regreso y se paró perdón salió de la tienda iba a hacer unas diligencias temprano en Alcambira se paró a ver qué estaba pasando y le da la mano Leopoldo López y por ello está condenado a 30 años a 30 años lamentablemente John Hader yo pensé que con toda esta situación que es bien conocida en el país con relación a él por cierto yo estoy en mi país gracias a Dios con eso yo pensé que definitivamente no iba a pasar nada porque qué es darle la mano a Leopoldo eso no implica es que ni las miradas estaban cruzadas eso lo sacaron en un medio de comunicación y ni siquiera es que él posó para que le tomaran la foto pero así también ¿quién es la juez? Térez Lee Grendi Duque la juez segunda contra el terrorismo bueno lo que cuentan yo no estuve en la audiencia pero como defensor de derechos humanos uno documenta estos casos lo que cuentan es que ya de manera introspectiva llamó a las conclusiones renunció a cualquier cantidad de pruebas y sorpresivamente pues resultaron estas condenas en este caso hay por ejemplo cuatro personas detenidas cinco que fueron detenidos por el FAES en junio ni siquiera abril mayo junio de esas personas nada se cuenta en el expediente o sea es una investigación tan débil que no aguanta una revisión siquiera de un juez de control sin embargo estamos acostumbrados que los jueces en Venezuela de control pasan los casos a juicio como para ay yo no quiero problemas y bueno que decía un juez de juicio pero ya estando en un juicio oral en el que el juez tiene la posibilidad de escuchar no pensé jamás que todas estas personas iban a ser condenadas a esta cantidad de años tan grande ¿no? Sí ¿dónde van a estar recluidos? ¿o dónde están en este momento? Ellos están recluidos en cárceles diferentes Yare 3 Rodeo 2 Senapromil que es Ramo Verde este centro Simón Bolívar o sea ellos están repartidos en distintas cárceles porque hay gente allí que ni siquiera se conocía por ejemplo hay un coronel que era juez militar Ali Ramón este y bueno nada Ramón Ali Paredes lo condenaron a 30 años porque él era hermano o ex cuñado perdón de un militar que sí estaba vinculado en el caso 30 de abril donde se le dio la libertad a Leopoldo López y era lo que el abogado decía bueno pero que culpa tiene él de ser cuñado de esta persona él se acercó vio lo que estaba pasando y se fue incluso él pasó la novedad de lo que estaba ocurriendo ¿y qué nos puedes decir de esta juez Duque Teresli? bueno este ella es una muchacha sumamente joven ¿no? es que si no no está allí en ese cargo tan importante si ella no cumple con los requerimientos que para el sistema para el gobierno debe cumplir efectivamente yo creo que bueno siempre lo hemos dicho la falta de independencia de poderes el poder judicial está representado no solamente yo no le puse yo no le puse un nombre un apellido a ella nada más que todos tienen que ir como por ese carril ¿no? los jueces contra el terrorismo haciendo uso de esa competencia para para perseguir y condenar de esta forma tan drástica tan brutal veo que tiene apenas 37 años si es sumamente joven fue fiscal del ministerio público eso es lo que uno tanto teme por ejemplo en el caso de Rocío Sanmiguel que tanto nos preocupa abierta la zona o sea que llegue a estos jueces que bueno sencillamente no tienen ninguna opinión sino que bueno van a cumplir y yo si he sabido que hay jueces que interceden y hablan y procuran que esto no se materialice porque bueno ya sabemos cómo funciona la justicia en Venezuela eso para nadie es un secreto pero si ustedes jueces que tratan de que las cosas no ocurran como se les está ordenando ¿no? si Teresli muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias por la entrevista gracias por la oportunidad Teresli Malavea abogada es la directora de la ONG justicia y proceso Venezuela y nos habló desde la ciudad de Caracas 9 y 41 minutos al regreso de la pausa vamos a Bogotá ¿qué está pasando con Gustavo Petro? esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami Ventilex fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida te ofrece extractores de aire alfa 48 y alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados anota 954-433-1322 954-433-1322 y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante diseñamos Titan 36 el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos Ventilex medio siglo de experiencia en ventilación comercial ventiladores y extractores hechos a la medida repito el número 954-433-1322 954-433-1322 de Ventilex pasado martes leíamos una noticia que nos desconcertó de hecho al leer el originalmente creo que era un despacho de EFE entonces tuve dudas busqué AFP busqué AP el país en Madrid y no había error en la noticia original el presidente Gustavo Petro desde el palacio de Nariño es decir la casa de gobierno el palacio de gobierno de Colombia advertía que iba a denunciar nada menos que ante Naciones Unidas que el estado colombiano no está cumpliendo con el acuerdo de paz del 2016 es decir no está cumpliendo con la antigua guerrilla de las Farc el presidente de Colombia estaba reclamando que el estado colombiano que él representa no estaba cumpliendo con la guerrilla y eso se lo iba a denunciar a Naciones Unidas y había uno sentía bueno esto es como un contrasentido porque por qué no procede él verdad es como dispararse al pie o escupir para arriba como dice otro refrán y más recientemente hemos tenido un incidente con una filtración de una conversación dijo que la grabación ilícita de una reunión de la campaña presidencial del 2022 y su filtración a un medio forman parte de cito textualmente parte de un plan criminal contra la democracia nada menos y nada más vamos a Bogotá allí está el analista Juan Falconer Juan muy buenos días muchísimas gracias por atendernos César un fuerte y caluroso saludo para ti y todas las personas que nos acompañan en este momento siempre un gran placer ¿qué pasa con el presidente Petro? César esa es una pregunta que aquí también en Colombia nos estamos haciendo realmente uno no entiende esas salidas en falso que incluso parecen con algo de humor si se pudiese pensar porque esas declaraciones que hace el presidente demuestran un profundo desconocimiento en cómo funciona el Estado y sobre todo cuáles son sus funciones constitucionales y legales es decir como tú bien lo mencionabas el presidente va advierte que va a ir ante las Naciones Unidas a decir que él mismo no ha hecho su trabajo porque es la rama ejecutiva del poder público que él encabeza la que tiene que hacer cumplir las leyes la constitución y él tiene ese mandato constitucional y legal entonces pues todos quedamos muy sorprendidos porque las otras ramas del poder público tienen funciones muy diferentes ejecutar y así cumplir las normas es algo que le corresponde a él y él irá a las Naciones Unidas a reconocer que no hace su trabajo que no hace su labor y pues nos deja a todos con una extrañeza y un sinsabor de que un mandatario primero tenga ese grado de desconocimiento y segundo se atreva a hacer algo de esa a ver qué tiene que ver aparte del desconocimiento por parte del presidente Petro qué tiene que ver ese tipo de de anuncio con el que ocurrió poco antes días antes que aparece resucitado Iván Márquez y aparece resucitado nada más que para decir que hay que apoyar la constituyente del señor presidente Petro ¿hay alguna relación entre una cosa y la otra Juan? nosotros lo que hemos visto es que este gobierno parece que vota también cortinas de humo cuando va a hacer unos procesos de transformación o cuando adelanta por ejemplo todos sus esfuerzos para la Asamblea Nacional Constituyente que está en cabeza el presidente de la república en estos momentos y por ejemplo recuerdo mucho que el día de las marchas de los trabajadores el presidente Petro se unió a una marcha que no le correspondía para mostrar una fuerza y unas bases populares que no le corresponden es decir instrumentalizó a los trabajadores para hacerlos posar como que están compartiendo su causa y ese día en medio de su discurso también votó una cortina de humo que a todos nos sorprendió que fue la ruptura de relaciones internacionales con Israel cuando estaba hablando de temas totalmente diferentes ¿a qué voy con esto? siempre que el presidente está empujando a la constituyente aprovecha y lanza unas noticias unas bombas que generan alto impacto en la opinión pública pero que también pueden llegar a ser distractores entonces lo que nosotros hemos visto es que yo sí creería que una cosa guarda relación con la otra no son accidentales y pueden hacer parte de una estrategia mediática del gobierno nacional para distraer la atención no sólo de sus fracasos sino también de esas controvertidas reformas que no han podido pasar y que hoy el presidente quiere hacerlo a través de una constituyente pero una constituyente sin cumplir las formas sin cumplir la constitución y la ley sino activando unas bases populares haciendo creer que es un clamor nacional para hacer unas reformas que la gente ni quiere ni necesita ni considera oportunas a ver esta llamada que se filtró una llamada del año 22 que se filtró y que Petro ha denunciado forma parte de un plan criminal contra la democracia nada menos ¿de qué estamos hablando en este caso? Sí, lo que nosotros hemos visto acá es que el gobierno del cambio cuando estaba en esos procesos de campaña y demás aquí hemos podido ver que esta fue una campaña muy cuestionada en la cual presuntamente pero parece que las pruebas son contundentes ingresaron dineros irregulares se superaron topes no se cumplieron las normas electorales y el presidente lo que ha hecho en estos momentos a través de su equipo jurídico es decir que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para investigar su campaña porque hacen creer que lo están investigando a él y el presidente habla constantemente de un golpe blando considera o quiere posar como víctima ahora de temas de unas presuntas chuzadas de unas intervenciones telefónicas de una intervención de su campaña cuando lo cierto acá es que él tiene que permitir que la autoridad administrativa actúe que investigue su campaña que no lo está investigando a él porque para todos es claro que el juez natural del presidente de la república en Colombia es la comisión de acusaciones de la cámara de representantes ningún otro pero en este caso particular investigar la campaña no implica investigarlo y si se requiere hacer claridad y el presidente tiene que dar ejemplo dejando funcionar la autoridad administrativa incluso en su momento la autoridad judicial y también eso de posar como víctima pues no le queda bien porque parece que el presidente todo pasa a espaldas de él no se entera absolutamente nada y eso de verdad ya raya un poco incluso en lo ridículo bueno si usted lo ha dicho Juan así lo tomo muchísimas gracias Juan por atendernos en esta mañana César muchas gracias por la invitación un fuerte saludo para ti la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan muchas gracias Juan Falcón eres analista y consultor político y nos habló desde la ciudad de Bogotá son las 9 y 53 minutos de la mañana las noticias de este momento en conexión radio que noticias tenemos en este momento Flor Alicia bueno César más de 30 mil niños migrantes cruzaron cruzaron la inhóspita selva panameña del Darí en camino a Estados Unidos en el primer cuatrimestre de este año eso es un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del año anterior y es una denuncia que hizo ayer la UNICEF de esos 30 mil menores de edad cerca de 2 mil llegaron a Panamá solos o separados de sus familias el triple que en el primer cuatrimestre del año 2023 UNICEF cree que a este ritmo unas 800 mil personas entre ellos 160 mil niños podrían cruzar la jungla panameña este año 2024 y estamos hablando César de una zona en donde se da la trata de personas ocurren violaciones hay desaparecidos y estamos confrontados con esta realidad tan triste de que sean los niños también parte de las víctimas de esta situación el detalle está en que la información no dice cuántos son venezolanos pero uno puede sospechar que son la mayoría porque la mayoría de los que pasan el Darien siguen siendo venezolanos gracias Flor Alicia 9 y 54 minutos de la mañana leíamos ayer unas declaraciones bastante destempladas iracundas por parte de Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea nacional venezolana contra la unión europea porque la unión europea le había levantado las sanciones a Elvis amoroso y solo a Elvis amoroso y dejó sancionada por ejemplo a la señora vicepresidenta Delcy Rodríguez hermana del señor Jorge y él montó en cólera y dijo cito textualmente ellos es decir la unión europea creen que nosotros nos vamos a quedar con esa yo creo aunque no nos corresponde tomar la decisión pero con esa actitud racista insultante grosera se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral y no es culpa nuestra nosotros lo intentamos hicimos todo lo que corresponda se les invitó se les pasó una carta pero hay principios innegociables fin de la cita vamos a Caracas allí está Alonso Moleiro Alonso muy buenos días muchas gracias por acompañarnos ¿cómo estás Ester Miguel? recibo un abrazo saludos Alonso tú que estás allá ¿qué fue lo que molestó tanto a Jorge Rodríguez? ¿cuáles son esos principios innegociables? ¿por qué él dice que él no se va a quedar con esa? ¿cuál fue el insulto de la Unión Europea? ¿cuál es la actitud racista insultante grosera? bueno vamos a apartarlo de racista que son eso es parte de los fuegos artificiales naturales del chavismo yo creo que Jorge Rodríguez y los sectores moderados del chavismo tienen tiempo trabajando la opinión de la Unión Europea procurando traerla para sus propios fines pero se han venido endureciendo y como impacientando con los procedimientos fíjate que hace poco Jorge Rodríguez decía que el gobierno de Noruega era mediador pero más para la oposición que para ellos cosas por el estilo la hermana de Jorge Rodríguez de él sí y otros funcionarios importantes siguen sancionados a mí me parece que lo que hizo reventar a Jorge Rodríguez fue lo que pensé inmediatamente apenas oí bueno primero aquí ya eso se ha vuelto aparte una cita cada miércoles Jorge Rodríguez coge ese micrófono y empieza a hablar así o sea sale sale de sí y empieza a decir estas cosas pero creo que sobre todo esta decisión selectiva o sea que sea ecualizada de esa forma que solo sea amoroso de los demás no me parece que molestó al gobierno que ha sido o ha intentado ser a diferencia de lo que pasa con los Estados Unidos bueno digamos más bien en Estados Unidos como el objeto de la propaganda clásica del chavismo a la unión europea era el gobierno como más un poco más sensible hacia ella pero yo por cosas que he escuchado muchas veces desde hace tiempo sé aunque el gobierno políticamente sabe que la puede necesitar sobre todo porque en Europa sí hay sectores de izquierda que son dolientes del chavismo una diferencia de Estados Unidos donde la izquierda técnicamente no existe pues lo que les puede preocupar o sea yo no creo que haya un asunto del que dirán ellos están viendo cómo utilizan ese vínculo pero que en privado en casa personalmente deben tener un tremendo desprecio y un encono muy grande por considerarlos imperialistas y colonialistas estas visiones que aunque suenan a veces parte de la demagogia del chavismo yo creo que ellos sienten esas cosas si creen de verdad que los creen inferiores y entonces bueno ocurren este tipo de cosas pero además hay un último elemento pero rapidito César que es que aquí también hay una búsqueda de argumentos para ir cercenando achicando y condicionando la observación internacional ajá ajá ahí es donde me 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 vinieron las sospechas porque le dicen no a la Unión Europea con cualquier excusa pues racistas ponle tú a ver mis principios son innegociables está bien un desplante y cómo no pero mañana pues descartan otro tipo de observadores internacionales y así pueden ir y sólo aceptarán observadores de Nicaragua y Cuba probablemente es que en el 2018 fue así bueno ellos por ejemplo han hablado del centro cárter y los tienen ahí medio embarcados el centro cárter es muy prudente viene hace una la locución ahora de un mes de esto Jorge Rodríguez lo dijo en público el centro cárter quería no sé qué le digo desde ya no los puedo recibir por temas de agenda o sea hay un tratamiento así o sea hay una invitación pero ahora vamos a entrar en la zona de es decir yo no sé no tiene nada que ver pero yo recuerdo en Boa del Uruguayo hay un momento donde José Tomás Bóvez recibe una información de un complot hablo de un conocido carnicero español en la guerra de independencia venezolana había pactado la paz con los patriotas en Valencia y lo recibieron con honores y de pronto recibe una información que le habla de un complot dice esto es intolerable yo creo que una cosa como esa estamos expuestos a que ocurra una información bomba que no sea tal ahora todos son cosas que el gobierno debe medir hasta el momento y contando hasta hoy César entendiendo que esto es un asunto de un día a la vez en Venezuela hay candidato hay una estrategia González Urrutia se está dando a conocer en las zonas formales en las universidades en la academia en los medios María Corinda Machado recorre el país González Urrutia además está recibiendo el apoyo de un montón de gente muy alejada de María Corinda Machado y en ese marco el gobierno la admite y el gobierno puede hasta invitarse a dialogar pero sabemos que eso son cosas que tienen es decir que estamos en una zona muy dinamitable cada día podría ocurrir algo ya lo veo un día a la vez como dices muy bien Alonso muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy encantado César Alonso Moleiro periodista de tal cual y corresponsal del país de Madrid en Caracas desde donde nos habló sabe usted que si pasa más de ocho horas sentado las conexiones en su cerebro empiezan a afectarse qué otros hábitos cotidianos tiene usted que le están perjudicando en el presente y le pueden perjudicar en el futuro su cerebro ese es nuestro foro en el día de hoy al regreso venimos con eso esto es en conexión por éxito 107.1 FM en May estar sentado ocho horas al día afecta las conexiones del cerebro a ver dice acá las personas que viven en sociedades modernas pueden pasar entre 10 y 16 horas al día en una silla lo cual puede afectar gravemente a las capacidades cognitivas los antojos de azúcar son una forma en la que nuestro organismo busca automedicarse frente al estrés sin embargo tomar demasiado azúcar provoca altibajos en los niveles de glucosa en la sangre lo que agrava la situación produciendo escuche usted mal humor depresión ansiedad y mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas estar todo el día mirando pantallas es un problema pasarte el día en instagram reduce la materia gris y la materia blanca las conexiones entre neuronas en el lóbulo frontal donde se produce el pensamiento racional y lógico que de acciones hacemos llevamos adelante día a día que están afectándonos cerebralmente vamos a conversar de eso en la mañana de hoy en la ciudad de caracas está el doctor nelson león él es médico psiquiatra nelson muy buenos días muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias a ti césar miguel y en la ciudad de bogotá está la psicóloga clínica giraldín charaf giraldín muchas gracias por acompañarnos en esta mañana buenos días a ver qué le pasa a nuestro cerebro y cuáles son esas acciones que estamos tomando sin darnos cuenta cotidianamente que le van a afectar cómo funciona el cerebro vamos a comenzar con el doctor león el cerebro es un órgano complejísimo e importantísimo todos lo sabemos no es una no es algo nuevo para nada pero el cerebro como el resto del cuerpo necesita estar en movimiento y necesita estar siendo estimulado continua y permanentemente para poder mantenerse saludable y para poner para poder desarrollarse como debe desarrollarse los estímulos que necesita el cerebro para desarrollarse y mantenerse saludable son estímulos o pueden ser estímulos de diferente índole desde la índole física el ejercicio físico o el ejercicio cognitivo y importantísimo y está más vigente que nunca hoy en día el ejercicio social el ejercicio físico el ejercicio cognitivo y el ejercicio social esos tres tipos de estímulos son importantísimos para que nuestro cerebro se mantenga saludable a ver ejercicio cognitivo cómo se define porque alguien podría decir bueno pero es que yo estoy todo el día frente a la computadora y eso me está estimulando cognitivamente Nelson la pregunta es contigo todavía sí el ejercicio cognitivo podríamos considerarlo como cualquier actividad que nos obligue a pensar que nos obligue a hacer un esfuerzo intelectual para tratar de resolver un problema por ejemplo estoy tratando de aprender un nuevo idioma todos sabemos lo difícil que es aprender un nuevo idioma tenemos que someter a nuestro cerebro a un grado de estrés saludable intelectual en donde llevamos a nuestro cerebro y a nuestras maravillosas neuronas al límite para que desarrollen nuevas conexiones y activen lo que se llama la neuroplasticidad que es como establecer nuevos circuitos del cerebro con cada nuevo circuito del cerebro y esto pasa cuando hacemos algo nuevo aprendemos algo nuevo nuestro cerebro se fortalece y va construyendo esta maravillosa reserva cognitiva que nos hace fuertes y que nos protege contra el envejecimiento o el deterioro que por otra parte es natural e inevitable y tú que opinas le pregunto a nuestra otra forista de esta mañana Giraldín Charaf en Bogotá bueno por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que dice el doctor Nelson en cuanto a la necesidad de ejercicio físico social cognitivo uno creería uno creería que trabajando hace siempre como muchas conexiones o muchas muchas nuevas maneras de resolver pero a veces hay trabajos que son muy mecánicos y por eso es necesario colocar retos nuevos al cerebro que le permitan plantearse nuevas opciones abrirse nuevas posibilidades igual el ejercicio físico es súper importante no solamente por el hecho de moverse físicamente sino que al moverte también ves cosas nuevas lo cognitivo también se activa y en el movimiento también está lo social creo que leíamos un artículo y la pandemia fue creo que un espacio bien difícil en el cual todos estuvimos aislados mucho tiempo y mucho tiempo pegados en las pantallas y tratar de volver a la normalidad creo que ha sido un reto importante para todos leo lo siguiente la exposición constante a noticias negativas que producen ansiedad pueden dañar el cerebro estas noticias activan la amígdala la parte del cerebro donde reside el miedo y la respuesta a las amenazas es decir la respuesta de luchar o huir estar constantemente en estado de alerta produce inflamación crónica que es una de las principales causas de las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos depresivos y he notado que en la literatura que el equipo de producción procuró para este foro la palabra depresión el estado depresivo aparece con mucha regularidad ¿qué ocurre en este caso Nelson? por favor el estilo de vida que la sociedad moderna cada día nos lleva más a tener es un estilo de vida que promueve la depresión porque es un estilo de vida lleno de estrés de estrés crónico que es el estrés malo y que está por otro lado carente cada día más de conexiones sociales significativas vivimos una vida cada día más solitaria en donde de alguna u otra manera nos empezamos a aislar del entorno y el aislamiento sumado a la inamovilidad ¿ok? bien sea de nuestro cuerpo porque estamos ocho o diez horas sentados o más o de nuestra mente eso promueve la presencia de depresión un cerebro deprimido es un cerebro que está enfermo ¿ok? cualquier órgano que esté enfermo es un órgano que va a deteriorarse que va a degenerarse de forma más rápida ¿ok? hoy en día incluso se sabe que la depresión crónica termina comportándose como una enfermedad neurodegenerativa es decir una persona con depresión crónica que haya ido acumulando varios episodios depresivos a lo largo de su vida va a tener más riesgo de tener una neurodegeneración precoz que se traduce en por ejemplo senilidad alzheimer y este tipo de enfermedades estamos hablando del estrés y han hecho hincapié en el estrés crónico pero el estrés digamos en líneas generales recuerdo hace ya un buen rato conversaba con un médico y el médico hacía una reflexión muy interesante porque el paciente va digamos a un médico internista y el médico internista le va a decir usted lo que tiene es tal y tal y mucho estrés entonces el médico le va a mandar una pastilla para la dolencia tal, le va a mandar tal tratamiento clínico para tal otra cosa pero para el estrés no le manda nada porque el médico no tiene digamos el elemento el medicamento antiestrés ¿cómo hacemos en ese caso? ¿qué es el estrés y cómo lo voy a manejar? le pregunto a Giraldin digamos que en ese caso yo creo que es cuando viene la importancia de comprender que la salud mental es tan importante como la salud física cuando uno a veces va al médico y le dice tienes tal, tal, tal y estrés ese estrés digamos se asume que va a desaparecer solo y para que el estrés digamos solo manejable o un estrés crónico tengamos nuevas herramientas para poderlo digamos poder enfrentarlo necesitamos acompañamiento en salud mental ¿sí? al final el estrés siempre está la vida es estrés la vida es un problema porque pues no podemos controlar estamos en este mundo que todo el tiempo nos está demandando ¿cómo vamos a responder a esas demandas? tenemos que tener estrategias de salud mental no solamente y la salud mental de nuevo no solamente es ir a terapia también es hacer ejercicio también es tener relaciones sociales significativas pero para todo eso tenemos que entrenarnos también ¿sí? no estamos digamos creo yo no nacemos con las habilidades ya listas sino que hay que irlas desarrollando y para eso necesitamos atención integral no solamente física sino también mental leo lo siguiente la falta de sueño de calidad tiene un impacto directo en la energía mental la memoria y las capacidades cognitivas cuando el insomnio se convierte en crónico los fallos en la memoria y en el procesamiento del cerebro pueden llegar a hacerse permanentes y aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer uno lee esto y si el insomnio le producía angustia ahora el estar insomnio va a ser mucho peor porque Dios ¿por qué no duermo? ¿por qué el insomnio? le pregunto al doctor León como vivimos estresados un adulto más o menos normal es un adulto que está generalmente estresado en estos en nuestros países cuando estamos en estrés el sistema nervioso interpreta ese estrés como que hay un peligro al acecho ¿ok? y naturalmente y esto es algo instintivo evolutivo tiene millones de años cuando si si intuimos que hay una que hay un peligro o una amenaza al acecho por supuesto que no me puedo quedar dormido ¿ok? el sistema nervioso central la corteza y la médula suprarrenal empiezan a liberar sustancias que promueven el estado de alerta y si yo paso todo el día cargando mi torrente sanguíneo de sustancias estimulantes que me generan alerta por supuesto que cuando llegue en la noche mi torrente sanguíneo está lleno de estas sustancias y no me puedo relajar y por ende dormir podríamos hacer el símil es como si pasáramos todo el día tomando café ¿ok? pasamos todo el día tomando café estamos intoxicándonos de cafeína que es una sustancia típicamente estimulante cuando llega la noche aunque queramos dormir no podemos hacerlo porque químicamente nuestro organismo no está preparado para dormir a ver el el cerebro hay que cuidarlo hay que mantenerlo lubricado que esté funcionando ¿verdad? que no se paralice que no se oxide porque del cerebro dependo ¿verdad? ¿cómo lo voy a cuidar realmente? Iraldín creo que lo primero es reconocer que estamos digamos frente a un estilo de vida que nos demanda mucho y frente a esas demandas poder colocar ciertos límites también a uno mismo ¿sí? si yo tengo un trabajo muy demandante pues también puedo no sé enfrentarme con mi jefe y decirle venga tengo muchas cosas necesito arreglar el horario o no puedo tener tantas funciones o sea estamos digamos yo creo que estamos en un momento histórico en el que hay que hacer 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 y no parar creo que hay que parar hay que decir ya va tenemos unos límites tenemos que cuidarnos tenemos que permitirnos también el descanso el descanso pareciera algo negativo cuando uno descansa está todo el tiempo pero no estoy siendo productivo ¿sí? y la productividad solamente es posible cuando hay energía entonces ¿cómo vamos a actuar el cerebro? hay que descansar hay que permitir que el cerebro también digamos se desconecte un poquito de las demandas del ambiente y hagamos cosas que nos gusten tengamos por supuesto una buena alimentación un estilo de vida saludable pero sobre todo creo que tiene que ver con colocar límites a uno mismo y decir necesito descansar bien el tiempo se vino encima así que Nelson te dijo ya la palabra de cierre para concluir yo siempre les recuerdo a mis pacientes esta máxima y es algo tan tan básico que parece tonto pero cuidar lo que yo llamo la santísima la santísima trinidad de la salud la dieta el ejercicio y el descanso ¿eh? esos tres elementos si los cuidamos si los mantenemos como entes protagónicos de nuestra vida cotidiana no es que va a garantizar que vamos a estar saludables toda la vida pero va a aumentar notablemente las probabilidades de que nos mantengamos bien tanto física como mentalmente quiero agradecerles pues que hayan estado con nosotros en la mañana de hoy el doctor Nelson León médico psiquiatra desde Caracas muchas gracias Nelson gracias a ti por la invitación y la psicóloga clínica Giraldin Charaf desde Bogotá muchísimas gracias Giraldin gracias gracias a ti gracias a ambos 10 y 21 minutos de la mañana una pequeña pausa al regreso vamos a la república dominicana porque este domingo hay elecciones esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami vamos ahora a Santo Domingo porque el domingo hay elecciones José Rafael Mata es el director del diario El País José Rafael muy buenos días muchísimas gracias por atendernos en esta mañana hola César Miguel un honor nuevamente poder conversar contigo y con toda tu audiencia para hablarles un poco de aquí de República Dominicana hay un ramillete muy nutrido de candidatos pero solo unos pocos tienen posibilidades aspira la reelección el presidente Luis Abinader está también Abel Martínez y el expresidente Leonel Leonel Fernández insiste a ver qué puede ocurrir el domingo bueno las encuestas de los últimos tres meses todas coinciden en un panorama muy claro el presidente Luis Abinader ganará en primera vuelta con un porcentaje muy cómodo de hecho tan cómodo que su última fase de campaña es rumbo al 70% la diferencia sí la diferencia va desde los 35 puntos porcentuales hasta los 40 con su contendor más cercano que es el expresidente Leonel Fernández que gobernó en tres oportunidades y que ya ha sido candidato dos veces consecutivas la contienda pasada en la pandemia y nuevamente insiste en volver al poder el otro candidato Abel Martínez del partido que gobernó 18 años en la República Dominicana pues tiene un 10 9 11% en las encuestas y todo apunta que con ese panorama y esa amplia ventaja el presidente Abinader pasará sin ningún problema en la primera vuelta a ver a qué obedece esa ventaja tan considerable que se le está dando al presidente Abinader bueno mira el presidente Abinader es un presidente joven relativamente es un presidente que durante estos cuatro años de gobierno que han sido cuatro años de gobierno no en condiciones normales asumió en pandemia tuvo que hacer frente a la crisis de la pandemia luego tuvo que hacer crisis tuvo que hacer frente a la crisis por la guerra en el viejo oriente y todo lo que derivaba y todas las consecuencias de alto costo de los combustibles de escasez de alimentos y todo eso pero el presidente Abinader su gobierno sus funcionarios pudieron sortear esta crisis y mantener la estabilidad política económica y social si tú haces si tú miras a la región pues te vas a encontrar que en República Dominicana no hubo protestas por temas sociales al contrario hubo aumentos salariales el sector empresarial ha estado bastante alineado con el gobierno es una estabilidad de inversión los Estados Unidos ha calificado el clima de inversión de la República Dominicana como uno de los mejores en la región entonces es un contexto bastante estable en el que los ciudadanos pues han percibido de alguna u otra manera esa estabilidad política económica y social y eso es lo que se refleja en la amplia ventaja que indiscutiblemente tiene el presidente Abinader en estos momentos muy bien la otra pregunta que me viene José Rafael es desde la otra acera ¿por qué Leónel Fernández insiste e insiste e insiste? bueno Leónel Fernández si nos ponemos a verlo desde el punto de vista político Leónel Fernández es una de las figuras de la vieja política latinoamericana que todavía queda en en la esfera quizás se vio motivado porque pensó que Lula al ganar en Brasil post crisis pandémica y todo eso al ganar Boris en Chile él pensó que podría lograr esa hazaña pero la diferencia entre entre esos países latinoamericanos que han tenido crisis conflictos y un clima social bastante inestable el presidente Abinader pudo sortear todos esos obstáculos Leónel Fernández tiene una vocación política pareciera que insaciable porque ha gobernado tres veces e insiste en volver al poder sin mostrar un relevo en su partido sin embargo sigue siendo o mejor dicho es uno de los políticos más rechazados del país su tasa de rechazo pasa el 30% y aún así como decía insiste bueno es bueno recordar es el candidato de la izquierda y Luis Abinader si es muy joven José Raúl tiene 56 años es es uno de los ha sido uno de los presidentes más jóvenes incluso ha sido el presidente más joven electo en post dictadura después de Leónel Fernández que fue el presidente más joven Luis Abinader ha sido uno de los presidentes más jóvenes y esa juventud se refleja en su dinamismo en su forma de gobernar es un presidente muy 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 activo se le ve permanentemente en en las actividades gubernamentales en encuentros con la prensa semanalmente ese dinamismo se refleja permanentemente quizás eso es lo que hace también que haga mucha más empatía con el electorado José Rafael muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy no muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el contacto y pues seguramente le estaremos la semana que viene me estoy autoinvitando haciendo algún análisis haciendo algún análisis del proceso postelectoral ya estás invitado ya ya está confirmado muchas gracias José Rafael Mata es el director del diario El País allá en la República Dominicana 10 y 34 minutos las noticias de este momento en conexión radio y qué tenemos en este momento Flor Alicia bueno César escucha esto un dispositivo de lectura del cerebro convirtió los pensamientos de las personas en texto con una precisión sorprendente aunque lejos de ser perfecta investigadores en California tomaron a dos personas con lesiones de la médula espinal y les implantaron electrodos en el cerebro luego le pidieron que se imaginaran diciendo varias palabras de una lista de ocho que le entregaron la máquina identificó correctamente las palabras en niveles muy por encima del azar en un paciente el 79% de las veces en lugar del 12.5% que se esperaba que normalmente se espera cuando se hace el ejercicio pero adivina la palabra esto lo informaron en Natural Medicine los investigadores esperan que este dispositivo que puede entre comillas leer el cerebro puede ayudar a comunicarse a personas con afecciones como el síndrome de enclaustramiento así como mejorar la comprensión de los científicos sobre cómo funciona el cerebro sin embargo si bien la tecnología es una prueba de concepto por ahora aún queda un largo camino por recorrer antes de que sea aplicable en la práctica eso puede llevarnos a lo que es uno de mis temores más grandes desde que era niño que te lean la mente que sepan que estás pensando eso la verdad había una película por cierto no recuerdo bien que cómo era cómo se llamaba en donde se le adivinaba el pensamiento solo a un personaje que estaba muy pendiente de ver a las mujeres y te recuerdas what women want exacto y era un problema grave para él porque no podía simular bueno disimular pero ahí era 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 en clave de humor claro en otras cosas imagínate pero bien gracias mira a dónde vamos y hablando de a dónde vamos el tema que sigue se las trae google anunció que va a incorporar a su motor omnipresente de búsqueda el poderoso motor de inteligencia artificial gemini o gemini qué significa este motor de inteligencia artificial vamos a la ciudad de caracas dónde está la ingeniero se para a ver gemini es que hay muchas inteligencias artificiales y gemini es ahorita estamos hablando de internet pero con caracas un chat box a ver disculpa un segundo Alejandra porque está la comunicación la comunicación se está congelando no está fluida ok si quieres me desconecto y me vuelvo a conectar un segundito es muy importante que desconecte cualquier otro dispositivo que esté conectado a la red para que tengamos una mejor señal muy bien mientras eso hace Alejandra leo aquí de los anuncios de google google buscará en google por usted es el eslogan en otras palabras los usuarios pronto ya no tendrán que hacer clic en los enlaces que aparecen en los resultados de búsqueda para encontrar la información que buscan el google es el buscador con inteligencia artificial fue construido desde cero para ser multimodal lo que significa que puede generalizar y comprender operar y combinar sin problemas diferentes tipos de información incluidos texto código audio imagen y video ya tenemos Alejandra a ver el el CEO de google estaba explicando por ejemplo si yo entro en el archivo de fotografías de google no de tu teléfono si pero en el archivo de fotografías de mi teléfono con google y pregunto donde empezó muéstrame cuando mi hija empezó el progreso de mi hija en la natación el gemini va a ordenar todas las fotos del caso y me las va a presentar increíble así es ya tenemos a Alejandra cuéntanos del gemini Alejandra por favor ahora si como les comentaba gemini es una de las inteligencias artificiales que está disponible para hoy para nosotros para los usuarios finales pero existen muchas inteligencias artificiales y las usamos hoy en día muchas veces sin darnos cuenta Alexa por ejemplo es otra inteligencia artificial que usamos con bastante frecuencia y tiene elementos de inteligencia artificial ahora tenemos un nuevo paso inteligencias artificiales como gemini son capaces de generar respuestas inteligentes es decir como tú decías si tú le preguntas que busques sobre tus documentos ella puede darte una respuesta pensada una respuesta inteligente ¿cómo funcionan estos elementos? claro te estoy haciendo una pregunta en función de una respuesta asequible porque no se trata de conocer el intrínculo pero ¿cómo funciona este gemini? es decir ¿de qué alimentó Google este aparato de inteligencia artificial? bueno con las capacidades que tenemos hoy en día de cómputo Gemini y casi todas las inteligencias artificiales generativas que es la rama de la inteligencia artificial en donde pertenecen inteligencias como ella es que tienen la capacidad de buscar en internet tienen la capacidad de procesar información altísima velocidad y discernir y tomar decisiones de acuerdo a lo que ella está obteniendo de tu información dices generativa ¿cuáles son los otros tipos de inteligencia artificial? bueno hay varios tipos de inteligencia artificial hay inteligencia artificial profunda hay inteligencia artificial generativa hay inteligencia artificial como por ejemplo el motor de búsqueda de Netflix que dado tu pasado te puede generar tus posibles gustos ese tipo de inteligencia artificial que no predice lo que tú vas a hacer pero si tiene idea de dado tu pasado que te puede gustar entonces hay diferentes tipos de inteligencia y bueno hay inteligencias como Dalí que nos pueden generar ilustraciones porque no solamente nos va a servir para buscar cosas como en el motor de búsqueda de Google sino para generar también a ver y con este Google Gemini ¿hasta dónde puedo llegar? ¿o hasta dónde pretenden llegar ellos en Google? Esas son dos cosas bien diferentes hasta dónde puedo llegar hoy es a que Gemini sea una especie de asistente virtual en el que tú le vas a dar unas preguntas digamos con un nivel de dificultad no tan alto pero te va a dar una respuesta como organiza mis tareas del día dada mi calendario y el acceso a tu calendario te puede decir acuérdate que tienes todas estas cosas pendientes ese tipo de cosas digamos de tareas sencillas pero la idea es Gemini va aprendiendo y por eso se llaman generativas porque ellas van retroalimentándose de nosotros mismos y cada vez se van haciendo más inteligentes y nos van a poder ayudar en más cosas y nos van a poder ayudar en tareas más complejas quiere decir que ese Gemini me va a ayudar a mí mucho mejor mientras más me conozca exactamente pero me está conociendo es una entidad extraña que tiene toda la información mía donde vivo como 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 me he visto que me gusta que me disgusta es decir no tengo ninguna privacidad estoy desnudo ante el mundo es decir bueno en el tema de gobernanza poniéndome la cachuchita ahora de Internet Society este es un tema que nos preocupa en la inteligencia artificial hay muy poco todavía desarrollo de las políticas que van a gobernar las inteligencias artificiales y es un tema que preocupa incluso a los científicos que las desarrollan hemos oído directivos de OpenAI hablando al respecto y es que así como antes uno sentía que Google te oía antes de tú de tú preguntarle algo ya medio sabía que querías hacer tú ahora lo van a saber con mucho más certeza porque nosotros mismos les estamos dando información de que vamos a hacer le estamos preguntando que queremos hacer ayúdame a construir esta agenda esta presentación entonces cada vez nos van a conocer más pero ojo que nosotros somos quienes le decimos acepto los términos ¿no? y seguimos sin leerlos vamos a ver Alejandra muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy siempre a la orden un placer Alejandra Stol que es ingeniero de sistemas y preside el capítulo de Internet Society Venezuela habló desde Caracas 10 y 44 minutos de la mañana esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami y esta noche a las 9 por TVV Network Gladys Rodríguez hablará de la crisis humanitaria en Haití de la situación de los menores que se ven obligados a unirse a bandas criminales para conseguir alimentos y también hablará del acuerdo Flores aquí en Estados Unidos la protección judicial para niños migrantes eso será esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez ha sido toda una sensación un impacto periodístico un impacto comunicacional extraordinario el documental A Dangerous Assignment una tarea peligrosa que da cuenta de la investigación llevada adelante por Roberto Dennis el equipo de Armando Info sobre el caso de Alex Saab se puso en pantalla el pasado martes por PBS a nivel nacional en Estados Unidos y eso creó todo un revuelo pero toda película tiene un creador todo documental tiene un creador un director y el director de esta película es Juan Andrés Ravel Juan Andrés muy buenos días gracias por estar con nosotros en el programa de hoy buenos días César Miguel y muchas gracias por invitarme y complacido estar aquí con otro proyecto Juan Andrés en primer lugar te felicito porque como documental de verdad es un muy buen documental es una muy buena película excelentemente armada y concebida y lo atrapa uno desde el primer momento así que te felicito muchas gracias va mi primera pregunta como la hiciste porque le conversé con con Roberto y con Roberto hablamos de la nuez del documental de lo que trata pero le dije ahora pareciera uno le da la impresión de que desde un primer momento desde un primer día tú sabías que ibas a hacer un documental porque todo está visto es decir todo está valga la redundancia documentado gráficamente y entonces ahí donde Roberto muy honestamente dijo no 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 eso no es así eso es todo el alarde de Juan Andrés Ravel cuál fue el alarde cómo lograste esto bueno tú sabes que esta investigación puntual de Roberto comienza en 2016 y este documental no empieza su primer día de rodaje hasta el año 2021 cuando Alex está preso en Cabo Verde entonces la idea de hacer un documental venía flotando yo recuerdo el momento preciso en el que yo digo esto esto es más grande de lo que yo me imaginaba que es cuando Luis Parra el diputado en ese momento de Primera Justicia publica una llamada en la que Roberto Dennis lo increpa sobre si este viaje que había hecho para lavar el nombre de Alex Zapp lo había pagado o no al señor Alex Zapp él publica esa llamada yo la escucho y yo ese día dije esto es un documental o sabes que que Venezuela no escuche esta llamada con el contexto necesario para que entiendan lo importante que es es una pérdida muy grande esa llamada es crucial porque es donde Parra con una desfachatez única le dice chico es que si yo voy a un almuerzo con 10 prostitutas eso no es problema tuyo exactamente si entonces cuando eso sucede además el comportamiento profesional de Roberto en la llamada porque a mí me dicen eso y bueno yo creo que yo pierdo los cabales y le empiezo a decir algunas cosas entonces pero Roberto siempre viendo la pelota nunca desconcentrándose de su labor periodística y con una reacción muy profesional muy periodística y yo digo esto esto tiene que contarse ahí nace la idea como el germen personal mío y ya cuando hacen pues cuando lo atrapan en Cabo Verde ya era definitivamente para Ewald que es productor del lado de Armando Info productor ejecutivo del lado de Armando Info y para mí era como bueno tenemos que salir a grabar y comenzamos la gente sabe de ti tienes muchas virtudes pero la gente de ti conoce la virtud del chihuire bipolar ¿ves? entonces ¿cómo del chihuire bipolar se pasa un documento tan denso y serio como este? acabas de decir cuando yo oí la llamada de Luis Parra yo dije aquí hay un documental a lo mejor yo oigo la llamada de Luis Parra y digo conchule esto hay que reproducirlo en la radio mil veces o Ana Black a lo mejor viene y hace una caricatura pero ¿por qué tú dijiste aquí hay un documental? porque yo nunca había visto evidencia tan fuerte de la corrupción en Venezuela y nunca había visto algo tan tan sí tan impresionante tan tan desnudo y cuando ya empiezo a indagar más y a tener más conversaciones con Roberto cuando me cuenta de Rosa que es la fuente que le filtra los chats y que existe la posibilidad de hablar con ella yo digo bueno aquí podemos reconstruir el paso a paso una investigación que es muy poderosa además Roberto para publicar esa historia de los alacranes tenía pasajes de vuelo tenía fotografías deslocalizadas tenía documentos tenía una cantidad de evidencia muy fuerte y ahorita hoy es muy fácil decir esa investigación fue muy poderosa y la recordamos como lo que fue pero imagina lo que es publicar algo contra un diputado que apoya a Juan Guaidó en ese momento o sea tú estás poniendo una bomba en la oposición también con el reportaje pero una bomba necesaria porque es necesario que se sepa la verdad no importa contra quién sea no importa si es opositor no importa de qué lado esté entonces la valentía de publicarlo ya es un hecho que es llamativo y cuando empezó a hablar con Roberto de reconstruir los otros reportajes que había escrito cómo van al laboratorio de la universidad central a buscar los resultados de las leches o sea es una cuestión científica periodística que además se construye como un thriller político yo siempre cuando construí la historia lo vi como un thriller que había que ir pelando capa a capa y también bueno lo que llaman los stakes van subiendo con cada paso que se va dando o sea tú vas viendo también como la presión sobre Roberto comienza con la demanda después sucede el allanamiento en casa de sus padres o sea va todo escalando y bueno la historia también se presenta como es la realidad pero también uno hace cuestiones a nivel de guión y de armar la historia para que se viva como un thriller político también desde ese momento en que dijiste aquí hay un documental hasta el martes pasado cuando lo pudimos ver cuánto tiempo transcurrió cómo estructuraste tu trabajo bueno se fue en 19 20 20 20 casi 4 años y primero fue grabar como sin mucho rumbo este estaba la oportunidad de grabar en Cabo Verde entonces lo hicimos y no sabíamos que estábamos haciendo en realidad estábamos explorando la idea pero a través de conversaciones entrevistas con Roberto la historia se fue develando y también otra cosa que cuando nosotros decidimos grabar este documental Alex Saab no había sido extraditado la casa de Roberto en Caracas no había sido ya nada no se había develado en una corte en Estados Unidos que Alex Saab había hablado y había sido había cooperado con la DEA y seguramente es obvio no sabíamos que Alex Saab iba a ser retornado a Venezuela entonces con cada hecho que pasaban más claro teníamos que esto o sea también la historia nos fue llevando pero si tuvimos que escoger qué historias contar porque Roberto ha publicado muchísimos más artículos sobre Alex Saab y nosotros aquí se enfocan en tres aproximadamente tres investigaciones sí qué vida tiene ahora esta película de A Dangerous Assignment qué viene ahora bueno por ahora vamos seguimos aquí en Estados Unidos en PBS en la plataforma de PBS y en sus redes y en canales de YouTube estamos trabajando para que se vea en Venezuela subtitulada espero tener noticias pronto para eso y también trabajando para conseguir distribución en Europa pero básicamente lo que estamos es tratando de moverla al máximo posible y queremos que los ojos de todos los venezolanos puedan verla y ojalá tus ojos puedan ver otro documental este primero te quedó muy bien déjame decirte me gustó el género me gustó me gustó el género pobrecito el chiguire Juan Andrés muchas gracias por atendernos en el programa de hoy gracias a ti Juan Andrés Ravel el director de una tarea peligrosa A Dangerous Assignment 10 y 56 minutos en conexión fue una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón